en el campo es vida estamos de vuelta y al primer sitio donde hemos ido es a visitar el cebadero de manuel y antonio nuestros mellis como les habrá ido seguirán discutiendo me preocupo yo por el mono tuyo y el mío yo quería estar en ese coche y no está antonio yo me preocupo de mis cosas yo en vez como vengo como y con botas tú lo que quieres hacer es venir sin mono para que tú no entras yo pero bueno si estáis aquí mira las ganas que teníamos ya de que viniera y tenemos un montón de cosas que contaron ya las veréis estos son los lechones que enseñamos antes de verano mirar cómo están es tan tremendo de grande la verdad es que os dijimos que era muy cariñoso aquí se pueden ver ya darle una vuelta entonces no déjame, venga tira tú que tienes el mono y yo me voy a caquear hoy menos mal que han venido es que teníamos un montón de novedades que contarlas y que ya si no venía que si las pipas que si la plantación de olivo la evolución que si el lenguaje de los cochinos que si el ebro que no lo vieron hombre 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 el ebro se lo teníamos que haber presentado antes lo que pasa que lo teníamos ahí guardado para presentación para ahora pero bueno el ebro ya lo veréis en nuestro tracto estrella esto es como todo en verano todos comemos peso esto han estado unas vacaciones bueno esto se están pegando unas vacaciones tremendas aquí los podéis ver están ya 90 kilos los vimos con 90 con 23 kilos de media más o menos y están ahora mismo entre 80 y 90 kilos todos chacha antonio caído esto lo va a atascar eso lo sé yo venga vamos a preparar al final se va a tocar atrás si es que te digo yo que ni aunque traiga mono estas dos torbazos antonio quítenme los cochinos que no traigo mono vamos a ver si son más cariñosos estos que los otros bueno pues los otros eran cariñosos súbete voy hay que estar muy pendiente de las tolvas porque puede haber alguna tranque y en la tranque puede producir porque no se llene la tolva imagínate hombre no va a dar caso se van a atascar todas las tolvas y no van a comer con los cochinos pero claro hay que estar atentos que debe hacer unas revisiones diarias las tolvas que salga el pienso y esté todo correcto entonces ahora mismo lo que estoy haciendo pues destornillando el tubo de la de la parte azul y viendo que no hay ningún ataque es que claro tenía algo no te da el tornillo a ver si lo metas de abajo ahí ya está espera esta está ya desatascada estaba ahí ¡epa! tenía un poquito de pienso no no, dale que hagan eso ese trabajo ya los cochinos cuando hay altas temperaturas los cochinos no suelen comer comen algunos pero normalmente no comen nosotros lo que hacemos cuando hemos tenido otras camas en verano es ponerle microaspersores por las naves y eso lo refresca y claro el cochino está a gusto, está cómodo y lleva un crecimiento bueno en cambio cuando hace mucho calor el cochino por lo único que quiere es descansar, moverse lo mínimo se levanta solamente al bebedero a refrescarse un poco a beber los cochinos son como los humanos cuando hace calor acostado y cuando baja la temperatura pues nos movemos este y el otro pues está ya listo y vamos vamos a enseñarle a nuestro cochino peculiar sí lo veis lo veis este es Paquito no sabemos que le ha pasado si ha tenido alguna alergia o algo se ha quedado como... parece como un dálmata pero bueno con sus pintitas y su nombre Paquito nosotros lo diferenciamos cuando entramos vamos buscando a ver dónde está Paquito y se ve la verdad que se ve muy bien y el nombre se lo hemos puesto no sé es peculiar Paquito es un buen nombre es gracioso y nosotros la verdad es que nos gusta y cuando entramos aquí esto es chocolatero bueno pues ya está listo vamos a despedirnos de Paquito que se nos ha ido y esta tarde venimos a verlo Paquito que nos vamos hasta esa tarde que no aparece ahora este es alargado es mutuno ahí está bebiendo venga vámonos hasta la tarde pues acabamos de empezar y ya contamos con un nuevo personaje para esta temporada en el programa bienvenido a la familia del campo Paquito